Hemos logrado que se fijen en Durango a nivel internacional como un sueño que desde hace varios años estuvimos trabajando y ahora se hace realidad, expresó el gobernador de Durango, Esteban Villegas, al reunirse con directivos del Consejo Regional de la Laguna del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, y empresarios duranguenses de distintos ramos con quienes coincide en que Durango y México tienen muchas oportunidades para el desarrollo y la inversión. En este encuentro, el Ejecutivo Estatal explicó cómo es que se ha logrado un gran avance en materia de salud, educación, mano de obra calificada, conectividad, aunado a la seguridad de la entidad y el trabajo en equipo de los gobiernos con empresarios, lo que ha sido un gran detonante para la llegada de 32 inversiones nacionales y extranjeras. Contento yo de estar aquí con ustedes, con los consejeros de BBVA, ya tuvimos oportunidad de platicar un poquito ahí en lo corto, que le entren a varios temas que creo que podemos hacer buenas alianzas, pero platicarles un poquito nada más, presumirles que viene una buena etapa para Durango. Ahorita nosotros aprovechamos el New Choring desde que vimos que estaba la ventana abierta, nos salimos a vender nuestro estado, pero la industria pues siempre fue como un sueño que desde hace muchos años venimos planeando. Este año hemos cerrado 32 inversiones, ahorita tenemos cerradas 100 mil millones de pesos de inversión, para 2025 tendrían que estar ya 27 mil empleos directos consolidados con el plan este que traemos y estamos por cerrar algunas otras empresas grandes mundiales y creo que van a escuchar mucho de Durango, algo se nos alinearon los astros y algo bueno está pasando en Durango que no solamente en México, el mundo nos está volteando a ver, el mundo completo. Villegas Villareal intercambió ideas sobre proyectos que puedan ser potenciales en los diferentes rubros económicos, ya que Durango es una ciudad que cuenta con todo para el turismo, cinematografía como para brindar las facilidades de negocios y empresas locales. El director general de Banca de Empresas y Gobierno del Grupo Financiero BBVA, Alejandro José Cárdenas Bortoni en este diálogo abierto con el gobernador, su equipo y empresarios duranguenses, manifestó que hay consejeros comprometidos con la inversión, con quienes trabajarán para aprovechar oportunidades. Gracias por estar aquí, gracias por el diálogo tan abierto que tuvimos, gracias por la reunión y creo que de manera generalizada aquí hay muchísimo compromiso para seguir invirtiendo. Entonces cuando usted habla de estas noticias de inversión y lo que está pasando, creo que son excelentes noticias para todos y ahí pues le tomamos la palabra que hay que trabajar juntos, hay que aprovechar las oportunidades, es la única forma hacerlo de manera pues muy coordinada, cada quien desde su trinchera pues aportar. Gracias a todos nuestros consejeros por una sesión muy productiva. Y Durango puesto para abrir las puertas, trabajar juntos y lograr que a Durango y a México pues le vaya bien en los próximos años. Finalmente agradecieron la hospitalidad de Jaime Gutiérrez Núñez, vicepresidente del grupo BASIS, además de los acuerdos que se realizaron de seguir formando alianzas y elaborar proyectos a favor de las inversiones y la economía de Durango. Con imágenes y edición de Luis Flores, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.